Si tienes un roto penar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párpula boca que siento tan mía Me enseñó a besar, piensa en mí Cuántas veces, cuánto llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Muchas gracias Si tienes un roto penar, piensa en mí Si tienes ganas de llorar, piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párpula boca que siento tan mía Me enseñó a besar, piensa en mí Cuántas veces, cuánto llores, también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti